Hola, hola mis curiosos, yo soy Yolanda y les doy la bienvenida nuevamente. Ha pasado casi un año desde que se conoció la noticia de que Kim Kardashian y Kanye West habían terminado después de estar nueve años juntos. Si bien la pareja tuvo algunos problemas que fueron muy publicados, para algunos su separación fue un shock. Sin embargo, más recientemente se ha visto de nueva cuenta a Kardashian con un nombre nuevo. A saber, obviamente me refiero a Pete Davidson. Y aunque al principio la gente había pensado que no saldría nada de eso, y que resultaba ser solamente un truco publicitario, después de la aparición de Kim en Saturday Night Live, las cosas son más serias de lo que la mayoría habría anticipado. Sin embargo, los fanáticos de la estrella de la realidad no pudieron evitar señalar las principales diferencias entre los dos hombres. Entonces, ¿cuántas hay? ¿Qué tiene Kanye que no tenga Pete? ¿Y podría esto influir en su relación con Kim? ¿Y nuestro Ye podría finalmente recuperarla? Quédate con nosotros hasta el final para conocer la información más reciente. Pero antes de continuar, no olvides darnos el visto bueno y suscribirte a nuestro canal. Esta historia de amor entre la estrella de reality y el comediante Pete Davidson ocurrió en noviembre del 2021, después de que ella fuera invitada a Saturday Night Live. Los dos habían provocado rumores de citas por primera vez cuando se besaron durante una parodia en el programa, vestidos como Aladdín y Jasmine. Sin embargo, pronto los fanáticos tendrían otras razones para pensar que había algo más entre estos dos. Mucho después de la temporada de Saturday Night Live de Kim, los dos fueron capturados tomados de la mano mientras estaban en Knott's Berry Farm. Desde entonces, los dos habían sido vistos juntos cada vez más a menudo, yendo a cenar tomados de la mano. Y Davidson incluso había celebrado su cumpleaños número 28 en compañía de la mamá de Kim Kardashian, obviamente. En julio, parecía que Kim no estaba lista para otra relación, con fuentes cercanas a la estrella de reality, diciendo que Kim sabe lo difícil que es generar confianza con alguien y que en ese momento lo estaba pensando. Iba a tomarse un tiempo antes de dejar que alguien estuviera en su vida privada. Luego comenzó como suede suceder entre las parejas. Incluso los más cercanos de la estrella se sorprendieron y no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo entre ellos, aunque agregaron que las cosas podrían volverse románticas, que al final lo hicieron. Muy pronto, una fuente le dijo a US Weekly que la química de Kim y Pete estaba fuera de las listas y que se fortalecía cada día, y agregó que constantemente hacía reír a Kardashian. Recientemente, la propia Kim confirmó su relación durante una aparición en el podcast Honestly With Very Waste, cuando se le preguntó quién era su miembro favorito del elenco de Saturday Night Live. Ella se negó a decirlo y le dijo al presentador, ¿Qué configuración? ¿Qué configuración, Barry? ¿Tú sabes quién es? Nuestro Ye, mientras tanto, a menudo hablaba sobre cómo quería volver con Kim, a pesar de que estuvo brevemente involucrado con Irina Schaik. No había dejado de esperar volver con su ex, aunque hablando de la modelo rusa, averigua por qué piensan que ella y Bradley Cooper podría estar esperando otro bebé, y te dejo el link relacionado en la parte de arriba. El rapero supuestamente incluso tiene una santa trinidad de razones por las que debería de volver con Kim Kardashian, según fuentes cercanas al artista que hablaron con The Post. La primera razón es que West no está seguro si alguna otra mujer podría manejarlo. La segunda razón es obviamente sus cuatro hijos, y la tercera es el hecho de que, al ser una persona religiosa, en realidad no quiere divorciarse. Y aunque Kanye supuestamente ahora está saliendo con la modelo Jasmine López, Kim ha encontrado extraño que durante todo ese tiempo haya estado públicamente haciendo todas estas declaraciones sobre quererla de vuelta, todo el tiempo que Ye supuestamente desprecia el hecho de que Kim esté saliendo con Pete. Como puedes ver, mi curioso, las cosas son un poco complicadas en la casa Kardashian West, y entre los fanáticos de la estrella del reality las cosas son un poco confusas. Si bien fuentes cercanas a Kim habían comentado que Pete era alguien que le hace reír y con quien se suele divertir, es exactamente alguien que Kardashian necesita después de su separación de Kain. Los fanáticos les resulta bastante difícil comprender el hecho de que los dos ya no están juntos. Pero, ¿qué son exactamente estos dos personajes tan diferentes? ¿Tiene algo Ye que no tenga Davidson? Quédate con nosotros hasta el final. Por supuesto, una de las primeras cosas que hay que mencionar aquí con respecto a lo que Ye tiene que Pete no tiene es la fama mundial. Seguro que Davidson es conocido gracias a su trabajo en Saturday Night Live, así como su relación anterior como Ariana Grande. Sin embargo, fuera de los Estados Unidos, a menos que alguien se mantenga al día con las noticias de las celebridades, es probable que no hayan oído hablar del comediante. En cuanto a Kainé y su música, es conocida en todo el mundo. Y Ye ha actuado en todo el mundo y tiene gusto de música o no. Es difícil de negar que muchos lo ven como uno de los músicos más influyentes. Y, de hecho, de los que aún están activos en este momento. Por supuesto, con la fama también viene otra cosa a tener en cuenta y es el dinero. Gracias a sus programas de comedia, así como su trabajo en Saturday Night Live, Davidson pudo ganar un patrimonio neto a apenas de 8 millones comparado con el de Kainé. Se estima que cada año gana alrededor de 315 mil dólares con Saturday Night Live. Ahora, hablando de dinero y occidente, no hay comparación aquí. Según Celerity Network, el valor de Ye es de alrededor 6.6 mil millones de dólares. Se estima que una gran parte de ese dinero proviene de su empresa Yeezy, de la que es el propietario al 100%. Aunque en lo que respecta al dinero, eso podría no ser necesariamente lo más importante para Kim. Dado que ella misma tiene un patrimonio neto de alrededor 1.4 mil millones de dólares, con sus negocios como Skims en constante actualización y expansión. La familia ha obtenido su nuevo reality show en Hulu y es seguro decir que la suma podría aumentar una vez más. Todavía nos apegamos a las cosas materiales que tiene en Kainé y que Pete no tiene y ese es un negocio de miles de millones de dólares. Por supuesto aquí estamos hablando de Yeezy y como mencionamos hace un momento, de aquí es donde proviene una gran parte de los ingresos de Yee, sin mencionar las otras asociaciones que tiene, como la que tiene con Adidas. En cuanto a Davidson, no parece que sea propietario o que tenga acciones en algún lugar conocido, pero ahora que también está saliendo con Kardashian y por lo tanto también está en el círculo, del genio de los negocios Kris Jenner, tal vez la familia de reality show influye en él o incluso lo ayudará a iniciar su propio negocio, aunque a partir de ahora nada parece sugerir que pareciera algo así en la vida de Davidson. Pero si deseas saber más sobre de dónde obtiene Yee su dinero, puedes ver nuestro video anterior en el enlace de arriba. Por supuesto otra cosa importante son las propiedades, No se puede negar que una vez más aquí es donde el rapero tiene una ventaja muy grande sobre el comediante. Una de las propiedades más famosas de Kanye es su rancho de Wyoming, en donde había pasado bastante tiempo después de su separación de Kardashian. Con su ex también era dueño de varias otras propiedades como una mansión en Calabazas, un condominio en Miami y más recientemente el artista de Donda también desembolsó más de 4.5 millones de dólares en una propiedad en frente de la calle de Kim. Según los informes ahora tiene planes de derribar la casa y construir una casa nueva más a su gusto. Ahora en cuanto a Davidson, el frente de la propiedad pues le falta. En 2019 él y su madre se habían mudado a una casa de Staten Island que habían comprado juntos y donde el comediante se había construido una cueva para hombres, en el que vivía y en el que se había convertido en una broma para el Saturday Night Live de que todavía vivía con su madre. Sin embargo, en abril del 2021 se mudó con su propia residencia que compró en Staten Island también. Pero cuando se trata de cosas que Kanye tiene y que Pete no tiene, es todo el material necesario. El rapero también conoce a Kim desde hace mucho más tiempo que el comediante, dado que estuvieron juntos durante casi 10 años. Además de esto también comparten cuatro hijos juntos, North, Saint, Chicago y Psalm. Lo que significa que a pesar de que ya no estén juntos, mantienen la comunicación mientras son padres. En cuanto a Kardashian y Pete, en lo que respecta a los medios de comunicación, los dos se conocieron el 31 de enero del 2019 en la fiesta de cumpleaños de Kid Cudi, a la que asistió West y de la que compartió fotos en su Twitter. Aunque aquí en lo que respecta a los niños vale la pena señalar que según un informe de la familia, Kardashian habló con Hollywood Live y Kim les había presentado a sus hijos, secuestamente a Davidson, y lo había presentado como el amigo de mamá. Y le había parecido adorable la forma en que él interactuó con ellos y los hizo reír. Pero el favor fue devuelto ya que según Cosmopolitan, Pete le había presentado a Kim Kardashian a su madre, por lo que parece que los dos se están tomando las cosas un poco más en serio de lo que muchos tabloides y la prensa les habían dado crédito. Si bien puede ver muchas más formas en que los dos hombres difieren, y como a los ojos pueden ver, Ye siempre está por encima de Pete. Los dos también son similares en algunos aspectos además de tener amigos en común, como el rapedo Kip Cudi, se sabe que los dos hombres están vinculados a otras mujeres famosas. En el caso de Davidson, fue famoso comprometido con Ariana Grande, y también estuvo involucrado con Kayak Herber, Kate Beckinsale y Phoebe Benivore. En lo que respecta a Ye, después de su separación de Kim, se mencionó también que había salido con Irina Shaik, y ahora aparentemente se la ha visto con Jasmine López. Como también resulta, los hombres también comparten la misma condición médica, tanto Kanye como Pete tienen trastorno bipolar. Si bien Ye ha aparecido en algunos titulares en 2020 durante su campaña presidencial, un comportamiento que luego se le atribuyó a su trastorno, y sobre el cual puedes obtener más información en el enlace de arriba. Pete a menudo ha sido un defensor abierto de la salud mental, y a menudo ha hablado sobre cómo lidiar con su trastorno y la depresión. Cuando se trata de comparar a los hombres y mirar todas las cosas que Ye y Pete no tienen, la lista seguramente podría expandirse aún más si supiéramos los artículos de lujo que ambos seguramente poseen en sus casas. Pero a pesar del hecho de que Kanye podría ser más famoso y tener más dinero, hay una cosa que Davidson tiene que ahora Wes no tiene, y es una relación con Kim Kardashian. Así que mi curioso, ¿qué piensas sobre la relación de la estrella del reality con el comediante? ¿Cuál de los dos hombres quieres que se adapta mejor a ella? ¿Debería Kim volver con Ye? ¿O te gustaría verla con alguien completamente diferente? Hazme saber tus pensamientos en los comentarios a continuación, y como siempre no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal. Y hasta la próxima.